Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo en mi lugar favorito Declaré que acepta como tu última esposa, Gregorio? Si, acepta Aria, declaré que acepta tu esposa, Gregorio? Mil veces, si Tu cuerpo en mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, que cosa, descubrí, que cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Te quiero tanto que no me acuerdo No me imagino estar sin ti Desde aquel día en que me dijiste Que yo era todo y tú pa' mí Acuérdate cuando nos conocimos en la playa Me volví loca y voy pa' donde quiera que tú vayas En este momento se llenó mi corazón Nos faltan las palabras pa' que hablemos de amor Es amar así como te amo yo Es amar así sintiendo el calor Es amar así como te amo yo Es amar así cuerpo y corazón Y en tus ojitos verde manzana Yo todos los días quiero vivir Camina junto, te lo doy todo Si tú me sientes como iba a ti Es amar así como te amo yo Es amar así sintiendo el calor Es amar así como te amo yo Es amar así cuerpo y corazón Cómo te amo yo Como te amo yo ¡Suscríbete al canal!